Yo tengo la cantidad de partidos aquí jugados, no tenemos que delimitarnos a justificar. En esas temporadas, en las que tiene Draymond Green y en las que tiene Holford, hasta el momento Draymond Green ha conseguido tres anillos, Holford todavía no. Draymond Green, estos tres anillos lo ha conseguido en siete temporadas, Holford ha jugado doce. Holford ha ido a once post-temporadas, Draymond Green a siete. All Stars, Draymond Green ha ido a tres, Holford a cinco. NBA, en All NBA Teams, o sea, el equipo todo estrellas, Draymond Green ha aparecido en dos, Holford en uno. Equipo todo defensa, primer equipo, Draymond Green tres, Holford ninguno. Equipo todo defensa en total, primero, segundo, tercero, Draymond Green en cuatro, Holford en uno. Jugador defensivo del año, Draymond Green una vez, Holford ninguno. Títulos de balones robados, Draymond Green lo hizo una vez, Holford no lo ha realizado. Entonces, puntos por partido, nueve punto uno para Draymond Green, catorce punto uno para Holford, una diferencia de cinco puntos. Rebotes por encuentro, siete para Draymond Green, ocho punto cuatro para Holford, uno punto cuatro a favor del dominicano. Bueno, asistencias por encuentro, cinco para Green, tres punto dos para Holford. Balones robados, Green también mejor, y bloqueos por juego están iguales, uno punto dos por partido cada uno. ¿Dónde está la diferencia? En la post temporada. En los playoff, Draymond Green anota doce punto cinco puntos por juego, o sea, eleva, y Holford desciende a trece punto ocho. Rebotes por partido, Draymond Green eleva nueve punto tres, Holford desciende ocho punto uno. Asistencias por encuentro, Draymond Green se eleva seis asistencias por encuentro, Holford se mantiene tres punto cinco. Y en balones robados, Draymond Green eleva también uno punto seis, Holford desciende a cero punto ocho. Y en bloqueos por juego eleva a Draymond Green uno punto cinco, y Holford se mantiene en uno punto dos. O sea, estamos hablando de un jugador que complementa, que es el caso de Draymond Green, que no es primera opción ofensiva, no es segunda opción ofensiva, no es tercera opción ofensiva, es la cuarta opción ofensiva de su equipo. Por eso no vemos la cantidad de puntos, pero en rebotes asistencias y el costado defensivo, es un jugador que no está en ribetes, donde se menciona el dominicano Holford. Sí, lo que pasa es, Jorge, que si tú chequeas el paquete completo... Es del jugador que estamos hablando. Sí, del jugador completo. Ya que no es un swing o una vista, que es el jugador. Sí, yo no creo que sea, como ha dicho mucha gente, muy superior y como que la comparación no tiene sentido. Estamos hablando que Holford tampoco es la primera opción ofensiva de su equipo. Es un tipo que promedia casi 15 puntos por juego cada noche. Hay alguien que habló de IQ, que supuestamente el IQ de Green es mucho mayor que el de Holford. Yo no creo tampoco que el IQ de Green como jugador... Si en algo los dos salen, yo me atrevería a decir, me atrevería a decir incluso que el dominicano Holford es mucho más centrado en la cancha. Hace menos cosas que Green, pero Holford comete menos errores. Para mí Holford es un jugador que es una de sus fortalezas, que tiene la capacidad de salir a la cancha y prácticamente el juego entero a aportar, porque comete pocos errores. Ramón Green pierde más pelotas, es un jugador que suele meterse en más problemas de falta personales, pero eso no habla de manera negativa de Green con relación a Holford. Simplemente que quizás la inteligencia emocional de uno es distinta al del otro. Gracias por ver el video.